Fallece Luisa Pitigándara tras una larga lucha contra el cáncer La ex primera dama, Luisa Gándara, falleció hoy, miércoles, a consecuencia de los problemas que le generó el cáncer de seno. Su esposo, el ex gobernador y ex comisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá y sus hijos, Gabriela y Juan Carlos Acevedo Gándara, indicaron mediante comunicado de prensa que Gándara partió en momentos que se encontraba rodeada de su familia más cercana. Gándara solicitó que en su honor no se envíen flores y que cualquier muestra de afecto se hagan mediante donativos a las organizaciones sin fines de lucro. Lee conmigo, Convento de las Siervas de María, en la calle Fortaleza o a la Sociedad Americana del Cáncer a través de ATH Móvil. La familia agradece todas las muestras de apoyo y de cariño del pueblo durante este periodo y estará comunicando próximamente los detalles de las exequias fúnebres. Lee el comunicado. A principios de junio de este año, Acevedo Vilá dejó saber de la condición delicada de su esposa, a través de un video publicado en su página de Facebook. Sin embargo, ayer, martes, Acevedo Vilá informó que Gándara no regresaría a su hogar y permanecería en el hospital sin recibir tratamiento alguno. Agregó que se concentrarían en que no experimentara dolor. Gándara, quien fue representante entre 2013 y 2016, enfrentó diversos diagnósticos de cáncer desde el 2011. Acevedo Vilá explicó previamente que, desde el 2016, Gándara padecía de problemas estomacales y de una obstrucción en el colon y que, según sus médicos, el cáncer de mama se había metatizado a la zona del Colón. Gándara estudió en la Academia Sagrado Corazón, de Santurce, y luego en la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Pedagogía. Obtuvo una maestría en educación de la Universidad de Florida. Gándara fue primera dama del 2005 al 2009. Tuvo dos hijos junto a Acevedo Vilá, Gabriela y Juan Carlos. Mientras fue primera dama ideó un proyecto llamado Lee y Sueña para fomentar la lectura. Como primera dama, también dio prioridad a promover la educación para el bienestar de la niñez y el fortalecimiento de la familia. A su vez, como parte de su agenda legislativa en la Cámara, impulsó políticas públicas en favor de la niñez temprana, las víctimas de violencia doméstica, la crisis social, por el alza en casos de maltrato de menores, la prevención de la obesidad en niños y jóvenes y la protección del ambiente, entre otros. Asimismo, fue defensora de los derechos de las personas LGBTQ+, y los derechos de la mujer. También colaboró con el programa CASA contra la deserción escolar para sacar a cientos de estudiantes de la calle y devolverlos a la escuela. Asesinan a Sexagenario, que había sido agredido el domingo en un cafetín. Un hombre fue asesinado a tiros anoche mientras caminaba por la PR 681 a la altura del kilómetro 16.2 en el barrio Palmas Altas, en Barceloneta, según la policía. El sexagenario, identificado como Eliezer Domínguez Valle, quien el pasado domingo había sido víctima de una agresión en un cafetín en el barrio Punta Palma, donde presuntamente un individuo de 51 años le dio un planazo con un machete. Fue asesinado al recibir un balazo en la cabeza, anoche cuando caminaba a su hogar en las parcelas de ese sector. Al hallarse el cadáver a orillas de la carretera, se creyó que se trataba de un peatón atropellado. Cuando los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, llegaron al lugar y examinaron el cadáver, se percataron que tenía un balazo en la cabeza. La víctima, de 66 años, había sido testigo contra el individuo que supuestamente le dio con la parte plana de un machete el pasado domingo. El agresor fue acusado y salió en libertad al prestar una fianza de 10 mil dólares. Domínguez Valle fue fichado por la policía en 2020 por un caso de acecho. La agente, María Quiles, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Arecibo, y el fiscal, Luis Vega, iniciaron la investigación del asesinato. Con este caso, suman 222 los asesinatos informados este año por la policía, una reducción de 54 comparado con el 2022. En lo transcurrido de junio se han registrado 17 asesinatos. Hijo del senador Gregorio Matías está acusado por dos asesinatos. Gregorio Matías Gutiérrez, hijo del senador del Partido Nuevo Progresista y es policía, Gregorio Matías, fue acusado por dos asesinatos en el 2015 como parte de un pliego contra 40 personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. Además de cargos por narcotráfico, un gran jurado federal emitió cargos contra Matías Gutiérrez por la muerte a tiros del policía Miguel Pérez Ríos, quien fue asesinado a tiros el 7 de septiembre de 2015. De acuerdo con el pliego acusatorio, Matías Gutiérrez participó en ese crimen, junto con el principal acusado del caso, Orlando Carmona Serrano, alias Barber y Orlan. Al esclarecer ese crimen, después de siete años, por el asesinato del agente policiaco, también acusaron a Víctor Rafael Molina Santos, Marlón Laguna Santos y Joseph Manuel Molina Santos. Sin querer entrar en detalles específicos, el jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Maldro, indicó hoy que los acusados por ese crimen tuvieron diferentes roles. Matías Gutiérrez está acusado por asesinato. Refleja parte de su papel en la ganga como gatillero, sostuvo Maldro. Según la acusación, Carmona Serrano era el líder de una operación de narcotráfico que operaba en los residenciales Alejandrino y Manuela Pérez, además de otros lugares en San Juan. Maldro indicó que, todos los acusados en este caso por el uso de armas de fuego en un asesinato, como parte de una operación de narcotráfico, se exponen a la pena de muerte, en un proceso que tiene que ser certificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Le erradican cargos a un individuo que, luego de discutir con unos familiares, los amenazó con un arma de fuego. El teniente, Félix Morales González, director operacional del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao, informa sobre la erradicación de cargos criminales por disparar en un lugar público y otros dos cargos, por infracciones a la ley de armas, contra Luis Rivera Pizarro, de 25 años y residente de Carolina. Los hechos ocurrieron para el día 11 de junio, en el pueblo de Yabucoa, en donde, según se informó, Rivera Pizarro sostuvo una discusión con unos familiares y, acto seguido, desenfundó su arma de fuego, para la cual posee licencia y le apuntó a estos. Luego, realizó un disparo al aire, sin encontrarse en inminente peligro de muerte ni grave daño corporal. Cabe señalar que, a Rivera Pizarro, se le ocupó tres armas de fuego, para las cuales poseía licencia de armas. El caso fue consultado con la fiscal Lissete García y la prueba fue presentada ante el juez Carlos Capo, del del Tribunal de Humacao, quien encontró causa para arresto en todos los cargos antes mencionados, señalando una fianza global de 15 mil dólares, la cual pudo prestar, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar.